Gente, os traigo una apertura que os va a encantar, podríamos denominarlo incluso como el Londres de E4 Una aperturita que, bueno, seguro que muchos de vosotros os suena un poco Se ha empleado recientemente en el campeonato del mundo, la ha empleado mucho Karsen Y es ni más ni menos que la española con D3, no la española de toda la vida, sino la española con D3 Vamos a intentar entender un poquito cuál es la diferencia, os va a encantar esta línea, es súper, súper, súper fácil de jugar con blanca Y apenas hay que saber nada, la vamos a aprender muy rápido además Vamos a empezar por supuesto con E4, E5, Kf3, Kc6 suele continuar el negro casi siempre Alfil B5, A6, Alfil A4 y Kf6 Esta es una de las posiciones principales del ajedrez, casi, bueno, un porcentaje muy alto de las partidas que empiezan con E4 Llegan a esta posición y de hecho casi todas las que el negro contesta E5, que son muchas Llegan a esta posición en la mayoría de casos, sobre todo en partidas que no son tan, tan de élite Aunque ahí también En esta posición, por supuesto, hay muchas jugadas posibles En roques posibles, que es la súper conocida, la Rui López, la variante principal La que yo os quiero traer, ¿cuál es? Os quiero traer la jugadita D3 Jugadita D3, a priori, parece una jugadita normal Una jugadita tranquila, una jugadita que no tiene demasiadas ideas Vais a ver que realmente esconde, esconde mucho, mucho veneno Muchos grandes jugadores la han jugado a lo largo de los años D3, para empezar, esconde ya una amenaza muy seria que la jugada en roque no esconde Contra en roque, directa, la jugada principal de las negras sería Alfil E7 Ya que aquí realmente, tras Alfil por C6, Pion por C6 y Kf5 El negro tranquilamente puede comerse el Pion D4 ¿Qué pasa en esta posición? ¿Cuál es la diferencia? Pues por ejemplo, si nuestro rival juega ya con piloto automático y nos hace Alfil E7 Ya será un error bastante grave Alfil por, te comen, Kf5, tengo un peón de más por toda la cara Simplemente volveremos con el caballito, me enrocaré, desarrollaré las piezas Y bueno, peón de más por gratis, ¿no? Básicamente Entonces, primer error ya, Alfil E7 ¿Cuáles son entonces las dos mejores jugadas del negro? Pues tiene tanto B5, para evitar que yo te coma el caballo Como D6, para intentar defender el peóncito de E5 D6 un poquito más secundaria, vamos a verla de todas maneras un poquito rápido ¿Cuál es la idea después de la jugada D6? Pues fijaos, después de D6, ahora la principal pregunta para las negras es Vale, ahora mi Alfilito, ¿qué hago? Porque a mí me gustaba sacarlo fuera de la cadena Ya me lo voy a quedar aquí dentro Pues el negro lo puede sacar en E7 o en G7 Vamos a aprovechar eso Fijaos que estos son como dos casillas ahí Que el negro se queda con menos espacio, más aplastado ¿Qué vamos a hacer entonces? La jugada C4, muy interesante ¿Cuál es la idea? Pues vamos, la idea básicamente es coger espacio, ganar centro ¿Es verdad que debilitamos estas casillas? Sí, pero como el negro no tiene el Alfil aquí para controlarlas No es tan grave Sin embargo, el hecho de que ganamos espacio sí es bastante importante ¿Cómo suele continuar aquí el negro en este estilo de posiciones? Bueno, pues tiene que desarrollar este Alfilito y enrocarse ¿Verdad? Así que puede o hacer Alfil E7 y enroque En cuyo caso, ¿cómo vamos a actuar? Muy sencillo H3 Me gusta controlar esta casilla para evitar que el Alfil nos clave Ya que luego esto puede quedar débil Enroque Tranquilamente enroque Y bueno, básicamente sí que me va desarrollando las piezas El Alfilito va a ir a E3 El Caballito va a ir a C3 Y bueno, tranquilamente buscaremos un Torre B1-B4 Para ganar espacio en el flanco de Dama Incluso podemos intentar buscar las rupturas de E4 en un futuro ¿Qué nos hace en G6? Pues no os preocupéis porque la idea es exactamente la misma Peoncito H3 Fin G7 Caballito H3 Me enroco Me enroco Y seguimos, como digo, desarrollando las piezas Alfilito E3 Torre B1 Buscar un B4 Poquito a poco Muy sencillo Buena ventaja de espacio Posición muy muy cómoda Entonces se puede cambiar el orden Hacer Alfil E3 primero Para intentar ahí ir pillando a vuestro rival Pero digamos la idea general es la misma Entonces con eso ya tenemos cubierto La jugada de 6 Como digo, muy sencillito C4 Y esquemita de piezas Con enroque Peon H3 Alfil en E3 Todo coordina muy bien Y todas las piezas están muy bien colocadas Ventaja de espacio Entonces B5 es una de las principales Alfil B3 Y Alfil E7 Es la jugada principal aquí de las negras Simplemente intentando Bueno, pues continuar con el desarrollo normal de piezas Pero evitando precisamente esa captura en C6 Y que caiga el peoncito de E5 Así que gente Si queréis Básicamente Si queréis más esquemita De este tipo Más esquemita Donde no haya que saber mucho Ya sabéis que tenéis por ahí El botón de suscribir Y muy importante Tenéis por ahí La campanita Que si no No os enteráis Y estamos en las mismas Oye Así que Bueno Pues vamos a seguir un poquito Alfil de E7 Ahora una jugada Que me gusta muchísimo A4 A4 es una jugada Que pone a las negras Ya en el primer Digamos la primera decisión Importante de la partida Y aparte tiene algunos beneficios Primer beneficio Tenemos la casilla extra A2 Para el alfil Ya que en algunas ocasiones Cuando el negro nos haga caballo A5 Pues nos gustaría mantener Este alfil vivo Eso ya nos lo aporta La jugada A4 Más ventaja Bueno Para empezar Tenemos una amenaza muy directa A por B Sería una jugada ganadora Porque el negro no puede retomar Ya que está la torre en el aire Con lo cual el negro Tiene que solventar Esto de alguna manera ¿Cuáles son las posibilidades? Pues realmente no hay tantas Puede O hacer una torre B8 Quitando la torre Para que no esté clavada Hacer alfil B7 Para defender la torre O hacer B4 O B por A4 Vamos a ir Digamos De más mala A más buena B por A4 Es la peor de todas Es una jugada Que el negro en general Nunca quiere hacer ¿Por qué? Porque después de alfil por A4 Para empezar renovamos la amenaza Que de hecho no es nada fácil de evitar Por no decir medio imposible Pero es que aparte La estructura queda muy fea Para las negras Entonces B por A es una jugada Que ya de entrada Casi ni consideramos Entonces las otras tres Realmente las tres son Bastante decentes Digamos No hay una gran diferencia entre ellas Todas tienen su pequeña desventaja Vamos a intentar entender cuáles Por ejemplo Torre B8 Que es una de las más lógicas ¿No? Simplemente quito torre ¿Cuál sería la idea del blanco? Muy sencillo Vamos a comer en B5 Y A por B5 Con esto hemos ganado dos cosas Para empezar Tenemos una torre Que no hacía nada Ahora tenemos el control de la columna Y digamos Como ventaja colateral De este control de la columna Hemos controlado la casilla A5 ¿Por qué es importante esto? Porque bueno Uno de los planes principales Para que el negro consiga algo de contrajuego En este tipo de posiciones Suele ser un caballo A5 Y C5 Ganando espacio Con lo cual ahora Ese plan no puedes Tampoco puedes retirar el caballo Vía B8 Para digamos Organizar tus piezas Con lo cual este caballo De repente Como que se queda un poco feo ¿Cómo seguimos aquí? Pues muy sencillito Caballo C3 Sacamos pieza D6 Y una jugada como alfil E3 También se puede jugar Con planes de caballo D5 Con H3 Buscar un D4 En el futuro Es generar una posición Bastante cómoda ¿Qué tal gana alfil E6 en algún momento? No pasa nada Nos lo comemos Y disfrutamos de la mejor estructura de peones Entonces Como digo Torre B8 Juega interesante Pero no representa particularmente Ningún problema grave ¿Qué más posibilidades tiene el negro? Pues por ejemplo La jugada alfil B7 También sería muy normal Defendiendo la torre ¿Qué es lo que pasa? Porque alfil B7 Es una jugada que a priori Parece la mejor de todas Sería lo más lógico pensar eso Pero no es tan buena La clave Es la estructura Y de la manera que hemos jugado La partida Es decir En esta estructura Con el peón en D3 Fijaos que el alfil Va a chocar aquí Con el peón de E4 Y el alfil en B7 Por lo tanto No va a ser una pieza tan buena Si mi plan hubiera sido Hacer C3 y D4 Como una española normal Entonces el peón de E4 Queda un poquito más suelto Y ahí tiene un poquito más de sentido Quizás colocar el alfil en B7 ¿Qué pasa con esta estructura? Pues ahora mi plan Por supuesto No va a ser hacer C3 y D4 Para darle razón A tu jugada Sino ¿Cuál va a ser? Fijaos El alfil ha dejado esta diagonal Con lo cual ¿Qué pasa? Que esta casilla automáticamente Está más débil Y en general esta casilla Todo lo que viene siendo el flanco de rey Entonces mi plan va a ser muy sencillito Yo me voy a enrocar Enroque Y voy a hacer torre 1 ¿Cuál es la idea aquí De la blanca? Bueno Realmente hay varias Pero básicamente Con torre 1 Lo que hago para empezar es Controlo Y un poquito aquí la columna De esta manera Cuando me hagas D5 Tras peón por y caballo por El peoncito D5 Siempre va a estar en el aire De esta manera yo controlo la ruptura Y mientras tanto Voy a ir mejorando la posición Tengo diferentes planes Puedo hacer el de toda la vida Llevar el caballito a G3 Vía D2 F1 G3 Cuando el caballo llega a G3 Fijaos que los saltos en F5 Van a ser más molestos Precisamente porque este alfil Se ha ido Ya no está controlando esta diagonal Más planes posibles Pues por ejemplo Caballo C3 y caballo D5 Es un plan interesante Porque cuando el negro nos coma Comeremos de alfil Y el alfil de B7 Quedará clavado Y eso Pues le creará ciertos problemas A las negras Por supuesto No es que el negro esté perdido Simplemente es una posición Más cómoda de jugar Con las piezas blancas Y los planes como veis Son bastante variados Y bastante sencillitos ¿No? Ahí también hay más planes Pero digamos Esos son los dos planes Principales Además es una jugada muy rica Una posición muy rica ¿No? Podéis hacer H3 Si queréis podéis hacer incluso C3 Field D2 O sea podéis jugar Como os apetezca Este tipo de posición Eso es lo bueno de este tipo Por eso digo que es como un Londres D4 Porque es un esquemita sencillo Casi siempre las piezas Van a los mismos sitios Y realmente luego Tienes bastante variedad de planes Y se mantienen muchas piezas En una estructura más o menos fija Vamos a volver un poquito para atrás Y vamos a enseñar directamente La que Bueno Es la línea principal Pero también tiene sus pequeños problemas Que es la jugada B4 La jugada B4 Tiene un problema muy claro Y es que debilita La casilla C4 Es decir Esa casilla C4 Ya no está controlada Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues intentar aprovecharlo La idea está ahora Llamar el caballo para allá Caballo D2 El negro normalmente se enroca Llamar el caballito a C4 Normalmente nos van a defender con D6 Y bueno Tranquilamente Nos enrocamos ¿Cómo vamos a seguir en este tipo de posición? Bueno Hay diferentes planes Los principales ¿Cuáles son? Esta vez de 1 a 5 Para molestar con alfil A4 Por aquí al caballito Esta es simplemente La típica de salón las piezas Un H3 alfil E3 O incluso cuando vayamos controlando Y mejorando un poco más la posición Para la torre siempre va hay uno Bueno Pues podemos hacer un C3 y D4 En algún momento de la vida De nuevo Una posición cómoda Una posición donde Gracias a estas dos piezas Y a bueno Básicamente El debilitamiento Que se ha causado En las casillas blancas de las negras Pues tenemos una posición Muy cómoda como digo Y muy sencillita de jugar Como habéis visto No hay que saber prácticamente nada Las piezas van casi siempre Al mismo sitio Muy sencillito Posiciones muy buenas Y además Bastante facilidad Para vuestro rival De equivocarse Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado el vídeo Espero que me dejéis En los comentarios Cuales quieres Que sea la próxima apertura Que comentemos así En un vídeo rápido Para explicarlo De una manera sencilla Y nos vemos En ese vídeo Hasta pronto